Hoy voy a preparar carne de puerco con espinacas. Miren, aquí tengo los ingredientes, que se los voy a ir mencionando conforme los voy usando. Voy a usar 3 jitomates, 3 chiles serranos, 2 dientes de ajo y un pedacito de cebolla, un cuarto más o menos. A la carne la puse a cocer con agua suficiente para que se cubra y le voy a poner ajo y cebolla en polvo y sal. La voy a dejar por una media hora y la voy a cubrir. Ya pasó media hora, la voy a destapar para que se vaya consumiendo el líquido. Ya están los chiles, la cebolla y los ajos. Los voy a poner en la licuadora. Y le voy a poner la pimienta y el comino que los molí aparte, con poquita agua. También voy a agregar los 3 jitomates. Y le voy a agregar 2 tazas de agua, 500 mililitros. Y le agrego la sal. La voy a dejar un poquito así quebrada la salsa. Le voy a dar solamente unas 2 pulsaciones. Ya se está consumiendo el líquido. Y ahora ya que no hay nada de líquido, le voy a poner poquito de aceite. Porque no le salió casi grasa. Si soltara mucha grasa, hay que quitarle para que dejarle nada más poquito. Ahora le voy a agregar la salsa y la voy a dejar hervir. Ya que empezó a hervir, le voy a agregar las espinacas. Más o menos son como unas 3 tazas de espinacas. Que se van a reducir y se va a girar más poquita. Así de repente, si se mira que son muchas, pero no. Lo voy a dejar unos 3 a 4 minutos. Y ya está lista. Me voy a servir mi plato. Lo voy a acompañar con frijoles. Frijoles recién cocidos. Muchas gracias.